Ladies and gentlemen, vamos y caballeros, welcome to the Mark and Nick Games Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Trollface Quest Y esta vez es el de Video Memes 2 Y vamos a comenzar, así que let's go Muy bien, estamos con el primer video meme Y aquí tenemos coleccionables, así que hay que buscar los coleccionables Si aparecen por algún lado, ¿no? ¡Ábrete sesamo! ¡Oh, madre mía! ¿En serio? No, no es así Ok, vamos a ir viendo Primero quiero buscar el coleccionable, ¿sabes? Hoy sí quisiera tener todos los coleccionables, así que voy a ir viendo Ah, bueno, sin querer activo una pista ¿Qué? ¿Y ahora qué? Bueno, ya que no va a haber coleccionables ¡Ah, se cerró! ¡Ah, tenía que hacerlo rápido! Vale, ok, ok, ok Bueno, ya vamos viendo, entonces Va, la pista dice aquí Ok, ¿y la otra pista qué dice? Otra, ah, lo corro Para acá Ok Ya estamos, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Ya está? ¿Doble? Ok, vamos al siguiente nivel ¡Oh! Esta es la chica Del meme ese de agua de chica gamer ¡Madre mía! Son videomemes modernos, ¿no? Obvio, es el 2, tiene que ser nuevo, ¿no? Ok, sop, jabón Vale, se abre esto aquí El traje, ¿no? Se lo pone Y aquí está la videocámara Un calcetín, ¿es en serio? Quiero ver, pero ¿Dónde están los Burbujas? ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Para abajo? Perdimos Lo desbloqueado Ok, perfecto Entonces vamos a ver una 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 pistilla Pistilla Por aquí Veamos Lo presionamos Veamos ¿Ahora qué? ¿Dónde? 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 ¡Ah, esto! Y se hace Burbuja Y ahora ¡Oh! 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 Ok, este no sé cuál es Ah, pero por fin Tengo el primero Madre mía Espero no haberme dejado ninguno Llevo uno Ok, vamos a ver aquí ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Oh! Bueno, bueno A ver, esto ¡Ah! No me digas que es el de la De abrir la botella con una patada No, no creo, ¿cierto? Too much Soda Ok, vamos a ir viendo cómo es entonces A ver, abrimos aquí ¿Y luego qué? Otra Ah, lo colocamos acá Vale, perfecto Y Lo presionamos ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Solo eso? ¿Él? Ah, no, espera, espera Todo lo hicimos mal Aquí Aquí Abrimos Luego ¿Qué? ¿Solo eso? ¿Y ya está? Bueno, qué extraño, ¿no? Vale, a ver Ah, aquí están jugando Final Fantasy Freddy's Ok, aquí Un gamer Veamos Tenemos que buscar primero Cuidado Si hay un ¡Uf! ¡Uf! ¡Anabelle está atrás de él! ¿Qué dices? ¡Madre mía! Esto está épico ¡Ah! ¡Se lo llevó! Quiero ver que Aquí arriba nada ¡Hostia! ¡Tampoco! Si le abro esto de aquí Es lo mismo Vale, vale, vale Yo estaba buscando Otro de estos patitos O no sé si son patos O gansos Ustedes me dirán En los comentarios Pero vamos a ver ¿Cuál es la pista? Aquí Luego Aquí ¡Uf! ¿Y luego? ¿Me voy? ¡Ah! ¿Iba a jugar ella? ¿Y ya está? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Cómo están, gente de YouTube? ¡Fernan Flow! ¡Ok! Bueno El meme de él ¿Qué meme hace él? O sea, no entiendo Primero quiero ver si hay un Patito por acá Música Otro patito Un patito Un patito Patitos 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 ¿No? Aunque este meme Para serte honesto No lo conozco ¡Uf! ¿Y eso qué estoy haciendo ahora? ¿Salen varios? ¿También? ¿Qué dices? Entonces Vente para acá ¡Yeah! ¡Yeah! ¡La gané la primera! ¡Ok! ¡La gané la primera! ¡Ja, ja, ja! Veamos ¡Ehm! Ocho mil No sé qué ¿Qué meme será este? ¿Algún Patito por aquí? No lo veo Bueno, vamos a hacerlo rápido O por arriba Ok, perfecto Aquí está esto ¡Vamos! ¡Y! ¡Se va! ¿Eso es perder? Ok, veamos ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo tengo presionado ¿Ahora qué? Veamos Lo tengo presionado De nuevo ¡Vamos! ¿Y ahora qué? ¿Lo tengo presionado? Entonces Espera, tengo curiosidad ¿Qué es? Sé que vamos a perder Ok, ok Por lo menos You dead Así como Demon's Souls O algo así No sé qué juego será Que tiene esa Esa letra de pérdida Pero ahora ya sé Qué hay que hacer Vamos Es que hay que experimentar Todo el juego, ¿no? O sea, para que ustedes Vean todo lo que hay O sea, al menos Lo mayor posible Ok, por eso es que Pierdo intencional a veces Oh, Minecraft ¿Qué dices? Esme 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 Ok, eso no me lo esperaba ¿Sabes? Ok Toy Story Ok Ah, no, no, no Bueno, el más o menos Mundío de Toy Story Pero sería Boss Light Gear Sería Link Finn De Hora de Aventura Y Luigi Y este de Half Life Algo así No, no recuerdo bien Cómo se pronuncia Busquemos un patito Aquí está Perfecto Muy bien, llegamos Dos de cinco Espero que vayamos bien Vamos a ir experimentando Primero cómo es la pérdida De esto Tenemos Ah, esto es de esto De él Perfecto Pégale Pum Y eso es perder Ok, 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 ok Ahora vamos a ver Cómo es la victoria Veamos Eh, dame la pista Va, sí, sí, sí Se lo doy entonces Al parecer Ahora ¿A fin? No, no, no Se me fue ¿Qué? ¿Qué? ¿Boomenen? ¿Y ahora? Ah, bueno Ese era el chiste Ok, 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 ok Vamos al siguiente Es Minecraft Pero sería Mine Love Ah, como un programa De enamorándose O algo así, ¿no? Veamos Veamos si hay otro patito Por aquí Patito, patito, patito Eh Vamos Se lo doy a ella Ok, ¿y se va? Ok, se va A picar Diamante Ok, veamos Cómo es La victoria Esto lo muevo Oh Y luego Sale el El enamorado Y luego Le doy su Espera Para arriba es ¿Por qué para arriba? O se lo doy a él Luego Lo tengo presionado Ah, ok Y va Y perfecto Y se enamoran Muy bien Bueno, ¿no? Ahí está Perfecto Victoria Muy bien Siguiente nivel Veamos Oh, ese es Marshmallow Solo que con un balde Aquí tenemos el otro Vamos, llevamos tres Perfecto Ya solo nos faltan dos patitos O gansos Como sea Ok Marshmallow Marshmallow Valdel 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 Como es una Una cubeta O cubatelou O valdelou Un poco así de balde, ¿no? Ok, veamos Eh ¿Se menea, no? Ah, ok Eh, lo dejamos ciego ¿Qué dices? Ah, ok Ahora vamos a experimentar La victoria Ok Eh Veamos Eh Tengo presionado aquí Ok Sube la temperatura Oh ¿Quién se subió? Veamos ¿Y ese qué? Lo subo 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 Ok, lo subí Es el mago El mago ha revelado Sus secretos nuevamente Sí El mago es mascarado Es Ok Sí, 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 lo noto A ver Este es el mago es mascarado Ok, para allá ¿No? Lo cliqueamos ¿Y ahora qué? Mantengo Presionado Oh, el baile ese Ok Y ganamos Bueno, bueno, bueno Veamos Este qué Es un show de TrollTDM No sé cuál es Algunos de ustedes sabrán Pero yo No sé cuál es La verdad Luces Uf ¿No? Ah Hice una pista sin querer Ah, bueno Pero no la voy a usar todavía Bueno, ni modo Perdimos Vale Ahora sí De una vez la victoria Veamos Vale Aquí Esto Presionado Vamos 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 Salen dos Ok Pero tenía que ver con Minecraft Eso es lo único que sé Ok Este debe ser ninja Si no estoy mal Jugando Fortnite Ok 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 Ahora tenemos Fortnite Acá Ah, maté Maté algo sin querer Ok Entonces vamos a ver cómo es la victoria Veamos Eh Aquí Presionado Ahora No No, no No entiendo Ok, ok, ok Espera, espera Ah Ok ¿Y luego? Hay que matar a esa En orden Vale Hay que matarlos No, espera ¿Por qué me? Bueno Entiendo que sería aquí 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 Y aquí ¿No? ¿Y ya está? Ah, bueno Vale Este debe ser Grand Theft Auto ¿No? Aquí tengo otro ¡Perfecto! Llevamos 4 de 5 Muy bien Vale Esto Abrimos Se abre ¿Será Grand Theft Auto O es otro? Y iremos viendo Ustedes sabrán Ustedes me dirán en comentarios ¿Qué creen? ¿Qué? 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 ¿Video meme es? Eh Espera Aquí presionado Sale Se lo doy a esto O se lo doy a él ¡Oh! Le cayó encima Y perdimos Ok Vamos a ver cómo es la victoria Entonces Presionado Muy bien Aquí presionado Muy bien Y luego Presionado Vamos Bien Ahora Pues aquí lo hice ¿No? ¿Qué es? ¿Un robot? ¿Qué dices? ¿Y ya está? Bueno Qué extraño ¿No? Ok Estamos jugando uno Solo que aquí sería Trollo Jejeje Jejeje Qué nombre más raro ¿No? Veamos ¡Oh! ¡El guante de Thanos! ¿Qué dices? Ah no Pues no Jejeje Ok Eh No, no, no No, no Ahí perdimos Ok Vale, vale, vale Veamos el ¿Tenemos presionado? El guante de Thanos Ok El guante de Thanos Ahora Este aquí Vamos Presionado Bien ¿Y ahora qué? ¿Cómo es? Igual Vamos Igual Aquí Todos dando Vale Y ahora Para arriba Poner todas Y ¡Uff! Desapareció otro El chasquido Ok Lo desapareció Vale Ese es el video meme Jejeje Ok ¿Este debe? ¿Qué red social será? No sé Bueno Iremos viendo Dice Troll 7.2 trolls Ok Play Bla, bla, bla Bla, bla, bla Sí, sí, sí ¿Y ya? ¿Si habla este? ¿Si esta? ¿Enamorada? ¿Y este? ¿Nada? ¿Y este de aquí? ¿Cumpleaños? ¿Y ya? Bueno Vamos a ver Cómo es la victoria Para abajo Ah Y lo pongo Ah, poner otro cero Pongo otro cero Qué bien ¿Y luego? Play Y ya tiene muchas reproducciones Sí Yeah, yeah, yeah Ja, 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 ja Perfecto Siguiente nivel Este no sé cuál es Pero aquí tengo otro Y completamos los cinco Muy bien Logro desbloqueado Tenemos los cinco Goose Ah, Goose creo que es gansos Y no estoy mal Entonces son gansos Ok Vale, los cinco gansos Ok Comiendo cereal Comiendo cereal ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Se vuelve gordo? Ok Madre mía Varios logros desbloqueados Hemos tenido, eh Entonces vamos a ver Cómo es la victoria Lo tengo presionado ¡Wow! Se hizo grande ¿Qué dices? ¿El sol? ¿Qué? ¿Se va? ¿Y? ¿Pero qué dices? ¿Ya no? Ah, bueno Veamos Este no sé ni quién es Ah, se le cayó el pelo ¿Qué dices? Ok, ok, ok Veamos cuál es la victoria Esto lo tengo presionado Ah, y se le pinta el pelo de rojo Con salsa de tomate Ok Y luego Aquí le damos una cara ¿No? Espera Aquí en el pecho Oh, se lo tatuó ¿Y ahora qué? ¿Esto? Muy bien ¿Qué más? Oh, se le cayó Madre mía ¿Pero qué dices? ¿Ganamos o perdimos? Porque me hice restart Debe ser error del juego Así que yo tendría que ir Al siguiente De manera manual Ok ¿Cuál es el...? ¿O ya los terminé todos? No creo, eh Ah, es que ya los terminé todos Ok Y hay un nivel secreto Creo yo Si no estoy mal De hecho hay doble Vale Hay varias cosas acá, eh Vamos a ir por 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 El Nivel extra Diría yo primero O por el secreto Vamos a ir por el secreto primero A ver qué tal Ok Tiene esos Gansos Y no sé quiénes son estos Ustedes sabrán Eh ¿Qué hay que hacer? Ah, le pongo una Esto Y esto Ok Eh Luego qué Esto 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 Otro más Y luego jalamos ¿Qué pasa? ¿Nada? Bueno Ahora vamos a ver Cómo es la victoria Así le ponemos esto Ok Y luego Sí le ponemos esto Y luego Lo tengo presionado ¿Y ahora? Esto Ok Vale Raro, ¿no? Ok Vamos a ver el nivel extra Este gordito aquí No sé qué Qué hará ¿Y quién será? Ustedes sabrán Pero no Está Ábrete sésamo No se abre Gira Oh, gira, gira Aquí, gira, 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 gira Uf ¿No? Vamos a ver cómo es la victoria Entonces Ah, le damos una Monster Creo que si no estoy mal Una lata de monster Luego Lo mantengo presionado A él Ay, no es cierto Quiero ver Ah, lo corremos ¿Ahora qué? Ah, hay que tenerlo presionado después Ok, vale, vale Sería aquí Aquí Girar Oh, madre mía Voló ¿Qué dices? Vale Ok Ahora tenemos Este es el puntaje No hay nada más Que ver De hecho tenemos Troll Cinema No sé para qué Es el Troll Cinema Para cargar puntos Me imagino yo nada más Ok Y vamos a ir viendo Qué es el Minigames ¿Tenemos Minigames? Tenemos Minijuegos Chicos Encima Ok Espera Vamos a ir por el primero Ok Vale Rápido No, no, no Vamos ¿Qué dices? Diría este Con este Rápido El ganso Creo que era el primer No, era este El ganso Vamos Link Perfecto El guantelite de Thanos Y este Y este Perfecto Muy bien Ya está O sea que Madre mía Estaba Minijuegos Tenemos Qué genial Vamos a ir Vamos a ir por el 2 Para matar Mátalo Ok Es de matarlo Vamos Perfecto Vamos Cuidado Cuidado Que pasan más rápidos Rápido Bien Bien, 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 bien Otro aquí Bien, perfecto Vamos Vamos Bien Vamos, vamos Intento pegarle otra cosa Pero no solamente No solamente los patos Dime que tú No es infinito O sí O es hasta que se Terminen de avanzar las nubes Vamos, vamos, vamos Perfecto Muy bien Muy bien Ahora les voy a mostrar el tercero Oh, oh, oh No, le pegué mal Le pegué mal ¿Qué? Eso es ganar No, repetir Espera Hay que pegarle al verde Ahí está Perfecto Vamos Le pegué Y lloró Muy bien Creo que eso sería todo ¿No? Muy bien Pues hemos terminado ya Troll Face Quest Video Memes 2 Espero les haya gustado Si es así No olviden dejar su like Suscribirse Comentar Compartirlo con todos Sus amigos En todas sus redes sociales Ya saben Y nada pues Gracias por darle play A mi gameplay Bye